Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video y vamos a probar hoy la otra copa que viene con el primer pack de circuitos Bueno el pack es todo pero que viene con el primer digamos DLC de los circuitos que vienen dos copitas Supongo que lo van a sacar siempre así de dos en dos copas Eh... está bien, está bien que lo hagan así, me parece guay Porque van a ser un montón de circuitos y los sacan de uno en uno, madre mía Hombre a ver si sacan de uno en uno y te lo sacan uno por mes tampoco está mal Pero supongo que los sacarán cada dos, tres meses o así Pero bueno, vamos a darle cañita chicos, vamos con la copa felina fortuna Que tenemos el circuito de Tokio del Mario Kart Tour, las coñas champiñón de DS, este sí que me lo jugué en su día Eh... el jardín de este Game Boy Advance no me suena haberlo jugado en mi vida Y el que os digo que más me llama la atención porque este es nuevo, nuevo, nuevo que es la mansión ninja Así que vamos a darle caña a la mansión ninja que podría ser perfectamente de... del Origami King O podría ser perfectamente la del... la de Mario Odyssey realmente Pero vamos, supongo que no es ninguna de ellas, simplemente es una mansión ninja y ya está Eh... vale, pues nada, vamos a darle caña al circuito Tokio A ver cómo han hecho... habrán hecho el circuito Tokio igual que el de... Que el de... que el de París, tío Porque se moriría un montón, que tuviera como cambios en el... en cada vuelta En cada vuelta, en la tercera vuelta O que tenga distintos caminos como... como en el otro caso Vale, copa felina fortuna Circuito Tokio, mira que guay, tío Este circuito me flipa, tío Me da sensación de que han simplificado un poco los gráficos del escenario Como que lo han hecho todo más plano, por lo menos en algunos de estos escenarios, ¿sabes? En estos que son del Mario Kart Tour y demás A ver que se nota que no se ve como el Mario Kart Tour, o sea En Mario Kart Tour tienen peor de textura que esto de aquí a donde tú quieras Pero... pero vaya Y se ve mucho peor iluminado Y... y el control es el control Vamos, el control del Mario Kart 8 le pega 40.000 patadas, ¿sabes? Pero... pero... Me da sensación de que hay cosas como muy simplificadas, ¿sabes? En plan los arbolitos como más... como menos texturizado Pero oye, que se ven muy guay, tío Tengo que quitarle esos platanitos, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Uh! Hay un atajito ahí, vale, vale, vale Bueno saberlo, no tengo turbo, pero... Vale ¡Oh! Se ha movido justo cuando le he tirado el caparazón, tío ¡Oh! Ese va mejor que el mío, ¿eh? Vale, por aquí ¡Oh! Ojo, cuidado Vale, de momento no he visto una vari... o sea No he visto el camino... ¡Oh! Pero este es distinto, ¿no? Por aquí no hemos pillado antes, ¿o sí? No, no me suena No, antes hemos pillado por este lado de aquí Por donde está cerrado ahora Vale, 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 este cambia por con cada vuelta, ¿sabes? Eso sí que te la comes todo Eso sí que te la comes, primo ¡Madre mía! Vale, 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 vámonos Pero aquí lo que he visto es en plan para pillar por dos caminos diferentes O sea, siempre veo el mismo camino, básicamente O sea, no... No es el mismo camino, pero ya me entendéis Vale, ahora pillamos aquí por este lado ¡Ah, vamos! Subimos directamente aquí a autopista ¡Qué guapo! Vale, vale, vale ¿Esto qué? ¿El peaje o qué? ¡Tao, no me cobres! Por un segundo me sé, digo Mira, como estoy chiquito, paso por abajo, ¿sabes? Pero no, no, no La monedita y esto para el culo Vale, estoy mirando por si me hagan subir a por aquí algún atajito o algo, ¿eh? Pero de momento no veo ninguno No voy a coger las monedas porque, tal, ya tengo 10 Así que voy por aquí recortando todo lo que puedo Cogiendo la curva bien cerradita Y con esto llegamos, ¿no? Sí ¡Yay! Quiero chocarme con el cartel ¡Ja, ja, ja! ¡Plong! ¡Has sonido como un gong! ¡Has sonido plong! ¡Has sonido en plan gong! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Oye, es muy guapo este circuito Me gusta eso de que vayan cambiando el caminito en cada... En cada... En cada vuelta En este sí que cambia en cada vuelta En el... En el del... En el de París no cambiaba Pero tenías varios caminos por donde pillar En plan de puedes pillar recto O puedes pillar por el lado donde te salen las tuberías esas Y eso estaba guay Pero bueno ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Colinas champiñón! Este, este, este mola, tío Tenía lo del vientecito ¡Mira, sí! ¿Eso estaba también en el otro? Era un... Había un viento en el de eso Había como un... Un muelle Es que no me acuerdo Me acuerdo que había como un atajo por ahí Si no recuerdo mal Pero... Pero ya no me acuerdo si estaba o no estaba Me lo estoy imaginando O... Vale, vale, vale La música no me acuerdo mucho, ¿eh? Vamos por aquí Va, tío Qué recuerdos, chaval Al de la de ese sí que le metí, ¿eh? Algún día tengo que... Hay una cosa del DDS Que me encantaba Que era lo de hacer tus propios emblemas Poner eso al coche No entiendo por qué quitaron eso, tío No entiendo por qué se no está en los Mario Kart actuales Lo de después de hacer tu emblemita Ponerlo... Volaba un montón, tío Y los veías online y todo Era la leche, tío Vale, esto necesitaré turbo, ¿no? Para llegar Efectivamente Esto sin turbo Te comes una mojona tremenda Vale Bien está probarlo en la primera vuelta Y no cagasla como en el otro Grand Prix, ¿sabes? Vale, yo quería objetos Pero ya si eso lo he pillado otro día Estela, ¿eh? Vale, vamos por aquí Vale, uno y otro Pero no vamos a pillar dos Solo vamos a pillar uno, pero bueno Bueno, mejor eso que tirar la bomba ahí, ¿sabes? Que si no la hubiéramos liado gordísima Eh, Toad Me viene, tienes que cagar en tu madre o algo ¿Cómo está el tema? Nada, nada Se están poniendo pesados, ¿eh? Se están poniendo pesados Así que... Mira, me ha venido bien y todo Me ha venido bien y todo Quema adelante, ¿sabes? Ya estaba teniendo mucha suerte O sea, no habíamos visto en todo el vídeo anterior Ni en la carrera anterior Ni un solo caparazón azul, ¿eh? O sea... Era súper raro eso, tío ¡Hostias! Madre mía Mira, no sé ni cómo metí entre medio los coches ¿Sabes? Se han puesto los dos ahí súper enfilados Para que tengan que meterme por medio ¡Qué perros! Venga, por aquí Vale, ahora vamos a coger la curva cerrada Porque no creo que me encuentre otro coche aquí de frente ¿Sabes? Ahí estamos Venga, vamos ¡Uh, Dios mío! Vale, bien, 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 bien Ahí la pena es que quiero coger el atajo ese Pero claro, yendo el primero y el segundo y demás Pues no te suelen dar mucho... No te suelen dar mucho turbo, la verdad No voy a poder pillar ni ese atajo Ni este de aquí Pero bueno, ya lo pillaremos jugando online o lo que sea No pasa nada, chicos No pasa nada Sin total, vamos a tener tiempo para jugar los circuitos de sobra ¡Yay! Primero, bien, bien, bien Hostia, primero con tremenda ventaja O sea, el Baby Mario estaba como, madre mía Como al fondo de la recta donde estaba ya, ¿sabes? O la tela, chaval Estaba a la otra punta de la carretera Vale, siguiente carrerita, chicos ¿Cuál tocaba ahora? ¿Cuál tocaba ahora, tío? No me acuerdo Ah, el de Game Boy Advance este de las nubes Que no me acuerdo cómo se llama Jardín celeste Vale, vale De Game Boy Advance Este no me suena nada De nada No me acuerdo siquiera Si jugué a Mario Kart de la Game Boy Advance Fíjate lo que te digo, ¿eh? Seguramente lo jugué... Ah, qué guapo el efecto de las nubes, ¿no? Como mola, tío Venga, vamos ahí ¡Nioun! Vale, en las nubes me puedo subir Pero supongo que me frenará ¡Eh, eh, 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 rebota, pero no puedo hacer turbo O sea, no puedo hacer el saltito para que haga como... O sea, esto No puedo hacer eso, tío What the fuck? Hostia, qué bueno Dos caparazones Que bien me voy a cubrir el culo, chaval Tú, tú, tú Hasta que me venga el azul, claro Que ahí no me cubriré nada Tiene pinta de que se puede meter, ¿verdad? Sí, vale Ahí te puede meter, claramente Vale, supongo que las nubes me frenan, eh O sea, me podré... Las podré tocar Pero imagino que me frenarán Como si fuera, pues, la arena y esas cosas, ¿vale? Bueno, creo que te puedas meter aquí Sí, te frena, te frena Vale, ahora quiero comprobar esto Ah, sí que puedes, pero tienes que darle como más tarde Vale, vale, vale Qué raro, tío Tienes que darle como una mijitilla más tarde de lo normal, ¿sabes? De lo normal tienes que darle cuando Ya estás saltando, o sea, cuando justo saltas Como si fuera un muelle del Mario, ¿sabes? En plan de, ahora que estoy saltando, que voy a saltar, ¿eh? Pero aquí no, una vez que ya has saltado Es cuando tienes que darle, es un poco raro, pero bueno Se ve que funciona, así que Mientras funcione, me vale Vea, aquí tienes que darle como un poquito antes De que salte, o sea, como si fueras para hacer el salto Igual que, ya os digo, como en el Mario cuando quieres Pillar un... Tu perra Ya me voy a caer o algo, verás Míralo, míralo En la última vuelta me va a joder, tío En la última me va a joder, loco No me lo puedo creer Donkey me cago... Es que además se ha parado, o sea, habéis visto que iba Como más despacito Se acabó de ir de bueno, ¿sabes? Se acabó de ir de bueno, amigo Soy tonto, me lo pedí a guardar aquí Dame un turbo, no No me he dado un turbo, no Vamos Nah, bueno, por lo menos quedamos terceros No vamos a quedar tan mal, ¿sabes? Bueno, no vamos a quedar terceros, ya verás Uy, 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 por poquito, ¿eh? Ja, ja, ja Suerte que se ha comido otro Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada El top, de hecho, está bastante más por debajo No, no, no Está el segundo, el top Está peleón, ¿eh? Nada, nada A la siguiente le reventamos Que además esta tengo muchas ganas de jugarla Esta tengo mucha, mucha ganas de jugarla Porque es el templo de ese ninja O como se llama, el castillo ninja O... No, 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 fortaleza ninja Mansión ninja No he dado ni una, macho Ja, ja, ja Mira qué guapo Ala, ala Hay un camino arriba What the fuck Qué guapo, tío Está guapísimo, ¿eh? Bueno, estamos flotando un poco en el aire Pero está guapísimo Hostia, está todo guapo, tú Hostia, empezamos aquí con saltitos, ¿sabes? De estos de que están en turbo Vale, tienes pinta que es por aquí, ¿no? Sí, sí Hostia, que te puedes caer aquí, ¿eh? Cuidado ¡Oh, por ahí se puede subir seguro, tío! Por ahí se puede subir seguro Qué guapo, tú Vale, por aquí Los platanitos ¿Quién han puesto esos platanos ahí? What the fuck Había ojitos Ojos, ¿me puedo subir aquí arriba? ¡No! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¿Qué dices? Vale, se puede ir también por ahí abajo, ¿no? ¿Tiene pinta? ¡Qué guapo! Pero que es esta maravilla El circuito, tío Vale, por aquí ¡Hostias! Vale, por aquí arriba también ¡Pera, espera, espera! Se puede subir arriba del todo No me lo creo Este escenario es la leche Eso que viene no está en la leche, ¿ves? Pero no me preocupa Tengo todavía aquí el platanito ¡Hostia! Este escenario es la re hostia, tío Mira, por arriba Esto es lo que vimos antes ¡Qué guapo, chaval! ¡Ojo! Y salimos directamente aquí arriba Que encima, por lo visto, hay Un montón de monedas Y mejores objetos ¡Qué bueno! Vale, voy a pillar Esta vez por abajo Voy a pillar esta vez por abajo Para verlo, ¿sabes? Para no ver dos veces el mismo camino ¡Ah, mira! Son como... ¡Oh! ¡Qué guapo el alcantarillado, tío! Mira Vale, y podemos subir No quiero subir Quiero ir directamente por Por abajo, ¿vale? Para verlo, básicamente Quiero ver todos los caminos posibles Y aquí vamos a pillar A por abajo Vale, esto es la zona De donde sales al principio Que tienes un saltito aquí Y otro aquí O sea, está muy bien Porque pillas varios Varios turban a empezar la carrera, ¿eh? ¡Oh! Vale, se puede hacer eso Pero claro, te caes Si no lo haces bien, te caes Vale, y por aquí se puede subir Que de toda pinta, tío ¡Qué guapo, chaval! Este circuito es la hostia El mejor del DLC, ¿eh? Vale ¡Ah! No he saltado bien Y claro, no he llegado arriba ¿Por qué hay aquí tres? No entiendo ¿What? ¿Se habían transformado algo? Vale, voy por arriba, ¿eh? El camino de arriba es re top ¡Oh! ¡No, no, no! No la cagues al último Venga, venga Otra azul, ¿eh? Otra azul Claro que sí No vaya a ser que el top Tenga que ganarme ¡Joder, chaval! Dos azules Voy a comer la misma carrera, ¿sabes? Y espera, no me como más No, no, no la cagues ahora Por Dios Vamos Vale, vale Esto está hecho, está hecho, chicos Esto está hecho En verdad, iría más rápido por abajo Pero bueno ¡Yay! Oye, está guapísimo Este circuito Y está Tiene un montón de caminos Por arriba Por abajo Que si atajo Saltando El char... El laguito Se de abajo O sea, el... No me acuerdo cómo se llama Tiene un nombre japonés Pero no me acuerdo cómo se llama El... Pero estaba pensando en el nombre japonés De ese tipo de estanque Pero bueno El estanquito ese saltado Se lo hace bien sin caer Tiene que molar un huevo Luego los atajos de si pillas Por arriba Por abajo Si te subes volando Por las... Los andamios ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo De narices Pan, 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 pan ¡Qué guay, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está chiquita La estela ¡Qué chulo, tío! Me da rabia quedarme A uno de poner los dos Porque si no te sacas Todas las estrellas del Grand Prix Pero bueno Me da un poquito igual, la verdad ¡Muy chulo! ¡Sí, señor! ¡Chulísimo, eh! ¡Chulísimo, tío! Estos circuitos Están guapos, guapos De narices, ¿eh? Vale, pues nada Ya hemos visto los dos Las dos copas nuevas Mira el link Ya hemos visto las dos copas nuevas Y vamos De calle El circuito que más me ha gustado Es ¿No salen aquí los circuitos? Ah, vale Con el R y los P Vale, vale, vale No me saco ni una estrella En el anterior Ah, claro Por los puntos Vale, vale, vale Porque una de ellas No llegué ni en podio, ¿sabes? El que más me ha gustado De calle es el El este El Mansión Ninja, tío Mansión Ninja es tremendo, ¿eh? Es buenísimo Los otros me molan mucho A ver El del centro cocotero Está muy guay Y el de los del Mario Kart Tour Me ha gustado mucho Como los he adaptado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo Pero es que la Mansión Ninja Es tremenda, tío La Mansión Ninja Es la hostia Así que nada, chicos Hasta aquí los DLCs O los copas nuevas Pero como os he dicho Iré trayendo Si queréis Pues partidas Que vaya jugando Con vosotros Lo que sea O con quien sea Por ejemplo O'Gela va a estar Dentro de unos días En casa Así que Podemos grabar Algún vídeo Del Mario Kart Lo que sea, ¿vale? Pero principalmente Pues lo haré De partidas Que juegue con vosotros En directo Lo que sea Las traeré por aquí Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Os ha gustado darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra